Música Para el día de hoy le tenemos una información muy importante a todas las mujeres de M3, se trata del Botox. Queremos que tengan muy en cuenta donde se lo aplican, quien se lo aplican y sobre todo el costo, el Botox no es barato en niños. El Botox es un nombre comercial el más conocido de la toxina botulínica. La toxina botulínica es un medicamento que lo que hace es una relajación muscular. El medicamento actúa a nivel de la placa neuromotora e inhibe la contracción muscular. Entonces se utiliza para relajar los músculos, especialmente en la cara, para producir algunos efectos estéticos que más adelante vamos a hablar. El Botox puede deformar la cara. El Botox no es un material de implante, por lo tanto no va a generar una deformación en la cara. Lo que puede llegar en algún momento y lo que ha pasado a nivel de comunicación, de medios de comunicación, es que se han publicitado muchísimas complicaciones generadas por materiales de implante. El Botox o toxina botulínica no es un material de implante, como les dije, es un medicamento que actúa a nivel de la placa neuromotora haciendo una relajación de los músculos. ¿Quiénes pueden usar la toxina botulínica o Botox y si tiene género? Lo puede usar cualquier persona que tenga una hiperfunción muscular, es decir, que por efecto de la actividad muscular se estén generando algunas líneas de expresión en las personas mucho más jóvenes y en las personas de edad más avanzadas se puede lograr generar un cambio en el balance de los músculos, de la actividad muscular para lograr además del alisamiento de las líneas de expresión, un mejoramiento en el contorno facial y un rejuvenecimiento logrando un mejoramiento tridimensional. Por ejemplo, con técnicas avanzadas a las cuales nosotros hemos tenido la dicha de lograr tener en los entrenamientos hemos logrado generar respuestas adicionales en la cola de las cejas, en el ángulo de la boca que con el paso de los años se va haciendo como unas líneas de marionetas, se va haciendo hacia abajo en el cuello vamos logrando que ese balance muscular se vaya volteando hacia... Hay algunos músculos a nivel facial que producen envejecimiento, hay otros músculos a nivel facial que hacen que la cara tenga un aspecto mucho más relajado. Las contraindicaciones de la aplicación del Botox son muy específicas Una, enfermedad neurológica que también tiene que ver con la placa neuromotora que es la miastemia gravis Dos, es que haya una infección local en el sitio de aplicación del medicamento Tres, que el paciente en el momento en que se vaya a aplicar la toxina botulínica esté consumiendo algún tipo de antibiótico que va a ser una competencia en los receptores y hace que no se pueda pegar el medicamento como tal entonces no se va a lograr un efecto Otra contraindicación que es importante tener en cuenta es que cuando ya hay una edad muy avanzada y las líneas están muy marcadas o hay una caída de tejidos, una flacidez importante en la piel ya la toxina botulínica no va a lograr el efecto que necesitaríamos La toxina botulínica Botox es costoso Yo contestaría, es costoso pero no caro Detrás de la producción de un medicamento como este hay una gran cantidad de estudios unas empresas muy grandes y la fabricación es una condición muy seria que está estandarizada y que se distribuye a nivel mundial Esto está asegurando que el medicamento que ingresa a la piel del paciente sea un medicamento seguro y serio por eso es importante desconfiar en el momento en que se le ofrecen toxinas botulínicas o Botox de precio favorable o muy barato ¡Gracias!